¿Qué tal, qué tal, qué tal, queridos alumnos, estudiantes, compañeros y aledaños? Aquí nuevamente el profe Brandán en una nueva clase de informática. Exacto, tenemos hinchada hoy, hinchada porque este video va dedicado pura y exclusivamente para todos los alumnos de Primero U, Primero U del Instituto Educativo Altos de la Ferrer. Obviamente también este es un sector dedicado, también vamos a mezclar todo, para los docentes que básicamente tienen la posibilidad de poder enviar sus tareas hacia sus estudiantes de una forma muy, 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 pero muy versátil utilizando la plataforma de Classroom. Bueno, ¿por qué mezclo todo? Porque habíamos dicho que en una serie de videos vamos a tener la posibilidad de ayudar a nuestros colegas, los profes, los maestros y demás a poder utilizar las diferentes herramientas de estas plataformas multimediales. Pero como quedó algo pendiente en Primero U de cómo utilizar esta gran y poderosa herramienta de poder trabajar con los documentos de Google y poderle dictar una actividad para que luego posteriormente se pueda enviar esta por mail o se pueda enviar a un lugar determinado. Bueno, pero sin más que decirte, si no visitaste el canal de profe Brandán, lo puedes hacer entrando a cualquiera de las redes sociales o entrando directamente desde Google, pones profe Sergio Brandán, te vas directamente al YouTube y ahí vas a tener todos los videos que estamos grabando en este momento. Voy a compartir pantalla para mostrártelo y estamos muy, pero muy contentos porque gracias a tu colaboración estamos llegando casi, casi a los 670 suscriptores, que para nosotros es un montón. Por ahí para muchos dirán, no, pero no es nada. Bueno, para nosotros te puedo asegurar que es un montón porque nos está ayudando a poder justamente sumar la gran cantidad de estudiantes que tenemos en esta comunidad. Bueno, básicamente va a ser esto. Mirá, vamos a trabajar con esto que te estoy diciendo y lo vamos a hacer en vivo y en directo. Vamos a empezar a cerrar todo esto para que vos puedas ver cómo utilizar esta gran y poderosa herramienta que tiene Google. Simplemente, bueno, vos sabés que tenés una serie de videos, una seguidilla de videos que lo he puesto anteriormente en el canal del profe Brandán y vos ahí podés tranquilamente poder recorrer todos los videos y le podés poner algún like si te gustan o dejarnos algún comentario. Bueno, vamos en este caso a tener la posibilidad, fíjate, aquí vamos a elaborar la tarea. Nosotros vamos a diagramar una tarea, vamos a venir a la opción donde dice trabajo en clase una vez de haber entrado dentro del Classroom de primero y aquí vamos a generar esa tarea que te estaba comentando anteriormente. Y todo eso lo vamos a hacer gracias a lo que nosotros le dictemos ahora en vivo y en directo al documento, en este caso el documento que ya viene predeterminado dentro de las aplicaciones de Google. Fíjate, aquí un poquito te muestro, esto anteriormente ya también lo habíamos explicado, cómo ingresar básicamente en las distintas clases, cómo crear, eliminar clases y todo eso está vinculado en videos anteriores. Entonces, ¿cómo hacemos para meter una actividad aquí adentro para después enviarlas a nuestros estudiantes? Bueno, muy fácil, ¿ves? Acá yo ya tengo copiado lo que le he dictado, en este caso, a este documento que es un documento online. Si no sabés cómo hacer para entrar, bueno, te lo expliqué recién. Entrás en estos tres, en realidad son nueve, son nueve puntitos, y te vas ahí acá donde dice documentos. Al hacer un clic directamente acá, te va a llevar, es más, lo vamos a hacer para que lo puedas observar, te va a llevar básicamente a todos los documentos online que vos ya tengas, y aquí vamos a ir a hacer, a donde dice en blanco, haces un clic ahí y automáticamente te va a dar la posibilidad de poder escribir el documento que vos quieras. Pero lo interesante de esto es que vos le dictes y que la computadora pueda estar escribiendo lo que vos le dictes. ¿Ok? Eso es lo emocionante del tema, ¿verdad? Pero para hacer eso tenemos que setearlo. ¿Y qué seteo tenés que elaborar? Bueno, vamos a ir a la opción aquí arriba del menú donde dice herramienta y vamos a ir a la opción donde dice dictado por clases. Entonces, automáticamente aquí va a aparecer el micrófono que al presionarlo nosotros automáticamente vamos a empezar a dictarle al Word o a este Word online que es el que nos va a hacer de secretario a secretario, ¿sí? Si lo tenés configurado en otro idioma, haces un clic en este iconito o en este botoncito, en este triángulo que indica para este lado y te van a aparecer todos los idiomas en los cuales vos podés estar trabajando o hablar, ¿verdad? Nosotros lo vamos a dejar en español latino. Y vamos a empezar a hacer una pequeña muestra. Y aquí hacemos un clic y empezamos directamente a dictarle, fíjate que todo lo que nosotros estamos hablando, automáticamente el Word online lo está escribiendo de forma completamente automática. Es una maravilla, es un espectáculo, es Superman. No, no es Superman, es el canal del Profebrondán. Que si no te suscribiste, por favor, ahí, hacelo para que todas las novedades, cuando hagas un clic en la campanita, vas a poder justamente recibir los videos que estamos subiendo para los docentes, para los alumnos, para los amigos, para quien pida un video, ahí lo va a tener cuando nosotros tengamos posibilidad de poderlo realizar, ¿ok? Bueno, fíjate, es tan simple y tan bueno como esto, ¿eh? Está todo, todo, a ver, está todo sistemáticamente programado acá, ¿eh? Eso quise decir. Así que, bueno, contento, 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 porque esto está funcionando. Bueno, cuando ya tenés la carta elaborada, obviamente haces un clic aquí en este lugar, ¡ping! ¿Sí? Fíjate, automáticamente lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra carta ya la tenemos elaborada, ¿sí? Que es la que va a cumplir justamente la tarea. Fíjate, acá tenemos creación de algoritmos y diagramas de flujo, es el título. Aquí saludo a mis alumnos. Aquí le digo a dónde está el link del video, que es el video del Profebrondán, que teóricamente vuelvo a repetir, ¿eh? Te lo voy a mostrar, está aquí, es el video número uno de la clase de programación, ¿ok? Si vos no sabés dónde está, obviamente va a estar en el canal, en el canal del Profebrondán. Lo buscas así en YouTube y automáticamente te va a seguir una serie de videos que está dedicado para todos mis estudiantes, para todos mis compañeros de trabajo y para todos aquellos que quieran, digamos, utilizar alguna de las herramientas que yo explico aquí. Aquí tenemos en total 681 suscriptores, como te estaba diciendo, y vamos por muchísimos más. Nosotros los festejamos como tendríamos, no sé, 6.800.000, más o menos, ¿no? En nuestra comunidad, la comunidad del Profebrondán, fíjate, haces un clic en video y aquí vas a tener todos los videos que en este caso van a ser muchos más, los que vamos a ir subiendo y están todas las clases para que vos puedas utilizarlo. Después vamos a generar un playlist en el cual, bueno, vamos a ir organizando los videos para una mejor visualización, ¿ok? Bueno, entonces aquí no vamos a usar el canal porque ya dijimos que lo podés visitar y te podés suscribir y demás. Vamos a ir cerrando algunas de las ventanitas, las cuales nosotros no vamos a utilizar para no utilizar tantas ventanas y tantos programas que podamos llegar a estar saturando la memoria, ya que tenemos poquita memoria, ¿sí? Así que, bueno, este programa lo auspicia Leo Computación en la Ferrer. Bueno, ahí al profe, le mandamos un saludo también al profe Leo. Bueno, seguimos entonces con nuestro trabajo. Tenemos aquí la tarea que la vamos a enviar, esta tarea la vamos a enviar a nuestros alumnos y te digo más, por lo que te voy a enseñar ahora, vamos a evitar de hacer esto, tantos cursos vos tengas que enviar esta tarea. Por ejemplo, tengas 7 cursos, 2 cursos o 5 cursos y tengas que enviar la tarea, en lugar de poder hacer esto 5 veces, lo vas a hacer una sola vez y vas a enviar esta misma tarea a todos los cursos que tengan que realizarla. Mirá, eso está bueno, ¿no? Bueno, seguime. Botón derecho, te vas a la opción donde dice copiar y ahí automáticamente vamos a ir al lugar donde podamos desempeñar nuestra tarea. Que habíamos dicho que nosotros desde aquí teníamos el Classroom. Acordate que el Classroom, ¿ves? Es este. Y lo podés acceder o podés acceder haciendo clic en las 9 pelotitas o esos 9 puntitos aquí a donde nos encontramos con todas las apps o las aplicaciones que pertenecen a la suite de Google. Fíjate que nosotros anteriormente estuvimos utilizando el documento aquí y ahora le toca el turno de Classroom. Hacemos un clic aquí y nos lleva directamente a esta ventana. Una vez que ya estamos dentro de esta ventana, vamos a hacer clic a donde dice trabajo en clase y aquí vamos a empezar la programa. ¿Cómo? Hacemos un clic aquí a donde dice crear y aquí vamos a encontrar una serie de opciones mediante un menú desplegable que nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer, si alguna tarea, alguna pregunta, cuestionario, tema, realizar. Podemos subir nuestro material para poder trabajar y vamos a, pero eso lo vamos a ver mediante otros videos. Te voy a inclusive a programar, te voy a enseñar a programar cómo puedes hacer para que la tarea llegue en posteriores días. Por ejemplo, ahora no hay problema, son casi las 12 del mediodía, 21 de abril del 2021 con fecha y hora. Si nosotros tenemos que enviarla ahora en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en vivo y en directo? No habría problema, pero te imaginás como ayer que era a las 3 de la mañana, no vamos a estar enviando una tarea a las 3 de la mañana a los chicos. Entonces, lo que vamos a hacer, la podemos elaborar en ese horario, pero la dejamos programada para otro día, para otro horario. Pero ese es tema de otra clase, de otro video tutorial para que sigas enganchado en este canal, el canal de los alumnos, el canal de los docentes, para que podamos compartir y poder manejar todas estas herramientas. Bien, título. Vamos, basta de cháchara, vamos a agarrar y vamos a copiar. Vamos a generar un título y el título va a ser este, ¿sí? Creación de algoritmos y diagramas de flujo, que lo vamos a poner aquí con control C, control B, corta, pegamos. Perfecto. Instrucción adicional, bueno, ¿qué vamos a poner ahí? Vamos a poner justamente todo, ¿eh? Todo el texto que nosotros ya elaboramos y se lo copiamos. En realidad se lo dictamos, ¿eh? Al documento online de Google. Copiamos y pegamos, control C, control B, corta, copy, paste. ¿Eh? Hay copiar y pegar y tenemos directamente toda, toda, toda la asignación de la tarea que queremos realizar. Aquí vamos a separar un poquito el link para que sea más visible, que es el link del video del profe Brandán para que lo puedas visitar y puedan realizar esta tarea. Bien, seguimos seteando esto, o sea, configurando. Puntos. Sin calificar, no. Vamos a hacer una calificación de 10 puntos. Y aquí está lo que yo te decía. Fíjate que aquí están todos los cursos, en este caso, que vos podés tener configurado bajo esa cuenta, ¿sí? La cuenta de Google. En este caso yo tengo que enviar a primero, segundo, tercero y cuarto. Por lo tanto, el primero ya está seteado porque es la plataforma de Classroom, el salón, el aula, como quieras llamarle, que estamos visitando. Pero aparte de eso voy a mandar a segundo, a tercero y a cuarto. Y así podés ir seleccionando tanta cantidad de cursos. Creo que tiene una limitación de cursos. Creo que son algo de 18 o 20 cursos que podés enviar y después, bueno, tenés que seleccionar en otra tanda por si necesitas más, más cantidades de cursos a poder enviarlos. Pero, bueno, básicamente sería eso. Tiene un tope que creo que son 20. En este caso no vamos a usar tanto, solamente cuatro. Primero, segundo, tercero y cuarto. Va a ir justamente con toda esta que va a ser la misma actividad. Al ser una actividad colectiva. Después, bueno, vos, por ejemplo, aquí, una vez que vos ya tengas este documento, podemos hacer, por ejemplo, un tema. Un tema de la clase. ¿Y cuál es el tema de clase? Algoritmos. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a copiar y aquí, a donde todavía no tenemos un tema, podemos crear un tema. Justamente para que después la actividad se pueda encontrar de forma mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se va a llamar el tema? Algoritmo. Perfecto. Entonces, seteamos. Aquí, esto, importantísimo. Fecha de entrega. ¿Cuándo se va a entregar? Bueno, vamos al calendario. Y en este caso, hoy es 22, como te decía hace un ratito, jueves 22 de abril del 2021. Y este trabajo va a estar, digamos, lo vamos a setear para el próximo viernes. Pero no para este viernes 24, sino para el viernes 30. Cosa que le demos un buen tiempo, un buen lazo de tiempo para que los chicos puedan elaborar este muy buen trabajo que, bueno, está pensado y, obviamente, también está, digamos, descrito con todos ellos. Porque hace un ratito terminamos la clase en vivo y le dije justamente qué es lo que tenían que hacer. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Ya seteado todo? Ya tenemos las clases a dónde va a ser enviado. Tenemos a los alumnos que van a estar enviados. Y, bueno, después, por ejemplo, podemos utilizar algunas otras cosas, como si tengamos algún documento adicional, algún archivo o sacado algo del drive para poder adosar a este documento. En este caso, yo no voy a adosar nada porque se los expliqué en la clase en vivo. Y, bueno, esto, después de rúbrica, esto será también tema de otra clase porque, si no, el video se va a extender demasiado. Entonces, yo creo que con estos son los pasos importantes que vos aprendiste cómo hacer para crear una tarea. Y, fíjate, lo que nos queda hacer ahora es asignar. Hacemos un clic en la opción asignar. Queda guardada esta tarea por si después la necesitas utilizar en posteriores trabajos. Y una vez que queda asignado, chanán, chanán, lenguajes de los programadores, es la tarea que yo ya le he mandado anteriormente, que la podemos ver y es una lista de opciones que ellos ya están trabajando. Y aquí, ahí, automáticamente tenemos creación de algoritmos y diagramas de flujo. Fíjate esto, está asignado en 29, 29 asignaciones que, en este caso, obviamente, no entregaron ninguna. Claro, si recién la estamos enviando y, a medida que los alumnos vayan entregando sus tareas, este número, obviamente, va a ir cambiando. Acá está el link para que lo puedan visitar. Y, obviamente, aquí están los temas que habíamos dicho. En este caso, lenguaje de programación va directamente al algoritmo, va directamente al trabajo en la parte del CTO que habíamos configurado anteriormente. Bueno, después aquí en la parte de persona, obviamente, tenemos a los alumnos, que lo vamos a mostrar rápido para guardar su integridad. Y, obviamente, están los preceptores y profesores que pertenecen. El tipo de calificación que vamos a realizar, que, obviamente, todavía no calificamos porque el trabajito no está entregado. Básicamente, así funciona. Así pudiste pasar por el canal del Profe Brandán. Espero que esto te haya servido para poder meter más herramientas dentro de tu conocimiento. Y, sin más nada que decirte, te veo en el próximo videotutorial. ¡Chao, chao, 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 chao!